¿Qué me va a tocar a mí? Fernández Camino, Luna Vergara y Dueñas Martín... Ah, no, este se ha quedado fuera. Falta. Entonces, Herreruela. Traducción. Coge el teléfono. Dos, itinere. Herreruela. Colors and Promises. De Camino a casa. ¿Cómo puedo quedar con tu cara? ¿Qué? ¿Mi bolsa? No, 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 no. ¿Eh? ¡Babby! ¡Babby! ¡Qué sorpresa! ¡Qué alegría que al final haya venido! ¡Babby! Lo que invitaba a ella, la voy a poner que lo suelte. ¿Dónde va a ir con ella? ¿Dónde va a ir con ella? ¿Dónde va a ir con ella? ¡Ay, Dios, va a ir con ella! Ahí está el chico con ella. Porque estoy saliendo con ella. ¡Cantino! ¿Todo me siento? ¡No está apoyado! ¡Qué bien! Me ha puesto a que no venía. Te lo dije. Ha hecho que te deventura con tu madre. ¡Venga, no estáis o no! ¡Padre! Savior de mi cabaña, ¡gino, tú! ¡No estás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!